Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una nueva receta que es de pollo con champiñones a la crema, muy rico y fácil de hacer. Los ingredientes que estaremos utilizando serán champiñones cortados en rebanadas. Estas son las especies que voy a estar utilizando, pero pueden utilizar la de su preferencia. Estaré utilizando dos pechugas de pollo cortada en cubo que no sean muy pequeños, tres dientes de ajo cortado pequeñito, una cebolla mediana cortada también pequeñita y estaré utilizando también media taza de crema de leche. Primero vamos a comenzar a dorar o sellar nuestro pollo, así que en un sartén voy a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a como que sartear nuestro pollo hasta que esté casi hecho. En este punto le voy a estar agregando un poquito de sal y pimienta al gusto y vamos a continuar dorando. Ya que nuestro pollo esté doradito, lo que vamos a hacer es retirarlo de nuestro sartén y vamos a continuar utilizando el mismo sartén. Vamos a agregar lo que es el ajo y la cebolla y vamos a pasar a dorar por un minuto. En este punto voy a agregar lo que son los champiñones ya cortaditos y lo vamos a seguir sarteando hasta que nuestros champiñones estén suave, que ya hayan soltado toda su agua y vamos a agregar lo que es el pollo nuevamente y continuamos mezclando. Vamos a agregar lo que son nuestras especies para darle sabor a nuestro pollo y vamos a verificar de sal, que esté bien de sal. Vamos a continuar mezclando y voy a agregar lo que es la media taza de crema de leche. En este punto también voy a bajarle el fuego porque quiero que se cocine por 5 minutos a fuego bajo. Así nos está quedando nuestro pollo a la crema que la verdad que está delicioso, me encanta. Lo voy a acompañar con un poquito de puré de papa, pero lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Y también le vamos a dar un toquecito de cilantro picadito para decorar. Y listo chicas y chicos, esta es la receta y la verdad que está muy fácil de hacer y queda deliciosa. Así que espero que les haya gustado, les mando muchos besos, se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chao.